Muy bien, Wendy. ¿Qué está sucediéndote? Es un llorón. Un terrible monstruo llorón que sale de mí. Y no sé qué hacer para evitarlo. Ya veo. Tú sabes, Wendy, que a veces nuestros problemas nos parecen demasiado grandes. Y es por eso que necesitamos llevarlos a alguien que es más poderoso que cualquier, cualquier problema. ¿Te refieres a alguien como tú, abuelita? Oh, no. Piensa en alguien más, Wendy. Entonces creo que te refieres a Dios. Pero honestamente, abuelita, no creo que a Dios le interese una niña y sus tontos lloriqueos. Quiero decir que él tiene cosas más importantes que hacer. Ese es tu error, jovencita. Tú eres tan importante para Dios como cualquier otra persona en el mundo. No te acuerdas, Wendy. Él ama a todos, al mundo entero. Que envió a su hijo Jesús para salvarlos.